Amigos de EPI TV, el día de hoy nosotros nos encontramos en el sector Amilla del Estado de Mérida, donde también ha iniciado con normalidad el proceso del simulacro electoral. Recordemos que en este estado de la región andina del país se han habilitado 149 centros en 43 parroquias de los 23 municipios que conforman el Estado de Mérida. Aunque nosotros, realizando un recorrido por varios centros de votación, hay poca afluencia en este, particularmente del sector Amilla. Las personas ya se han acercado y se encuentran esperando para participar en este simulacro electoral. Recordemos que también estamos, por supuesto, a la espera de la participación de diferentes dirigentes que tienen a sus candidatos propuestos para este 28 de julio, en justamente esas elecciones presidenciales. En este sector, por supuesto, ubicado en el municipio Libertador, capital del Estado de Mérida, también ya desde tempranas horas de la mañana se ha activado con normalidad el proceso y las personas pasan a ejercer su participación en este simulacro de elección presidencial. Es parte de la información que nosotros tenemos hasta el momento. Repetimos, estamos a la espera también de la participación de los diferentes representantes de los partidos políticos que también estarán en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Y también tendremos un recorrido por algunos de los centros electorales que, repetimos, ya se han activado con total normalidad, tanto en el municipio Libertador, capital del Estado de Mérida, como en el resto de los municipios que también tienen los diferentes centros electorales para la participación de este simulacro electoral. Con esta información, nosotros despedimos nuestro contacto. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV. ¡Gracias!